¡Gloria a Dios! 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 La gloria es de Dios, estamos contentos, alegres, felices. Dios nos regala un nuevo día. La Biblia dice que este es el día que Dios ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios pone el día y nosotros que vamos a poner la alegría, el gozo, la actitud de estar contentos por el día que Dios nos regala. Y es un día maravilloso que el Señor nos regala. Estamos aquí en el aposento alto de Guanare para toda la tierra, llevando estos preciosos matutinos en estos hermosos estudios, que estos estudios están así como dice el proverbio. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayer estrenábamos un color bastante hermoso. Qué cosa preciosa, hermano Henry, hermano Levi. Qué cosa. Y hoy estamos estrenando, yo creo que el hermano Emilio ya se dio cuenta, estrenamos color ayer, estrenamos color, y hoy estamos estrenando unas matas bien bonitas, bien lindas. Unas palmeras, unas palmeras. El justo florecerá como la palmera. Qué maravilloso que Dios bendiga a nuestra querida hermana, la hermana Olfa. Amén. Que Dios la bendiga grandemente por esa iniciativa. Una mujer con mucha iniciativa y con un amor muy grande por ver la obra de Dios bonita, engrandecida. Que Dios la bendiga, que el Señor la recompense con muchas bendiciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es verdad que esto nos anima, esto nos da ganas de seguir. Nos vemos menos feos con esas palmeras. Dios está haciendo el milagro. El hermano Puerto de Dios se dejó un feo y llegó otro más feo. Pero creo que nos va a conseguir bonito con ese color. Y esas matas, hermanos, estamos más preciosos. Bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Olfa. Amén. Dios bendiga su iniciativa, que Jehová recompense su obra. Hoy es un día maravilloso que el Señor nos regala. Y quiero compartir algunas cosas buenas para usted que está en su casa, que está trabajando en su casa o que va rumbo a su trabajo. ¿Usted qué va a trabajar? Usted que es trabajador. El viernes pasado, compartíamos el viernes acerca de la fidelidad. Recuerdo que leíamos 1 Corintios 4.2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. Usted como obrero, trabajador, así usted trabaje barriendo. Pero usted es un administrador, ahí está trabajando. Bueno, la Biblia dice que se requiere que cada uno, cada uno, se haya dado fiel. Se requiere. No es una opción. Es un requisito que seamos hallados fieles. Y el viernes yo compartía de tres cosas, de tres pruebas de la fidelidad. Tres pruebas. Decíamos que la prueba de la fidelidad se ve a la distancia, cuando no están los jefes, porque no servimos al ojo. Pablo dice, habéis obedecido no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Y quiero reiterar, la segunda prueba decía que es la del tiempo, porque comenzando, una vez oí al pastor Carlos Campaña, cuando estuvo ya en la iglesia, de que los judíos dicen que toda escoba nueva barre bien. Así, toda escoba nueva barre bien y todo nuevo, pues, es bien. Pero la prueba de la fidelidad se ve en el tiempo. Si seguimos barriendo bien, cuando pasen los días, pasen los meses y pasen los años, el tiempo, el tiempo es la segunda prueba. Y la tercera prueba, dije, es la prueba del fuego. Ser fieles cuando viene la prueba del fuego. Como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ser fiel cuando la cosa está buena, cuando te pagan y todo está chévere, bueno, es calidad, cualquiera puede hacerlo. Pero ser fiel cuando la cosa se pone dura, difícil, es allí la verdadera prueba de fidelidad. Y hoy quisiera compartir y ir soltando algunas cositas buenas para usted que está en su casa. Amén. Buenas, porque están aquí en la Biblia. Amén. Están aquí. Y quiero soltársela. Decía de tres pruebas, pues hay tres principios para la fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de lealtad. Y hay tres principios importantes para la fidelidad. Y es que cuando tú eres hallado fiel o cuando tú eres un obrero fiel, sea en la obra del Señor o sea en un trabajo a nivel secular, pero tú eres fiel, aunque el trabajo secular también es para Dios, porque Pablo dice que sirvamos a nuestros amos como a Cristo. Y aunque uno utiliza la palabra secular para diferenciar, pero no es secular porque de ese trabajo tu diezma, tu ofrenda, eso también es espiritual. Pero para diferenciar a los que están al tiempo completo y los que no están al tiempo completo, pues utilizamos esa palabra secular. Sin embargo, hay un principio en esa fidelidad y en esa lealtad. Y ese principio, quisiera dejárselo, es el principio que practicó José en Génesis 37. Si mal no recuerdo, allí dice la Biblia que José era de 17 años y pastoreaba las ovejas de su padre, pero él, dice, informaba. Dice, informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, de ellos. Él informaba. Y aquí yo puedo extraer de la Biblia un principio de fidelidad y es que cuando tú eres fiel, tú informas. No estoy hablando de chismear, porque es triste cuando en una empresa hay chismoso, eso es un dolor de cabeza. Llega el jefe y en vez de descansarlo, lo atormentan con chisme por aquí, chisme por allá. Y entonces, pero estoy hablando de informar. La fidelidad, la lealtad, expone a los transgresores. O sea, cuando algo está mal, informa. José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Y eso se llama fidelidad. Eso se llama lealtad. José no era un chismoso, no era un hombre que pasó una broma y allí ya estaba chismeando a Jacob. No, 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 tío. Los chismosos son una carga en las empresas y en la iglesia. Son problemas serios. Por eso es que en el tiempo de Moisés dice que no, no, no. Dios dijo que no debía haber chismoso entre el pueblo. Entonces, pero informar es otra cosa. Informar es distinto. Si algo está mal, vamos a informar. Y José informaba a Jacob de la mala fama de ellos. Y eso es fidelidad. Cuando alguien informa, informa. Estoy hablando de informar. Ese es un principio de fidelidad. Me llama mucho la atención que Pablo en Corintios tenía gente, no que le chismeaba. No, no, no. Tenía gente que le informaba. Uno lee en su primera carta y dice a los Corintios, he sido informado por los de Chloe. Dice, he sido informado por los de Chloe. Chloe, que hay contiendas y divisiones entre vosotros. Estaba buscando Chloe, hombre o mujer. Chloe era una mujer. Y la familia de esta mujer informaba a Pablo. Eran gente leales, eran gente fieles. Y eran gente de palabra. No eran chismosos, porque al chismoso no le creen. No eran mentirosos, calumniadores. Eran gente seria de testimonio. Y Pablo, cuando ellos le informaban algo, lo tomaba en serio. Y él dice, he sido informado por los de Chloe. Que hay contiendas y divisiones entre vosotros. Entonces, para usted que trabaja en una empresa, usted que es obrero, es importante que cuando algo está mal, nosotros informemos. Porque el que calla, otorga. Debemos informar. José informaba. Quizás le decían el soplón a José. José, pudo haber sido, le decían, José es un soplón. No, no, José no era ningún soplón. José informaba lo que debía informar. No era una carga para Jacob. Él informaba lo que estaba mal. Esto es algo que debemos practicar. ¿No es así, hermano pastor Henry Aldana? Estoy totalmente de acuerdo. Ya que si se toma de la palabra del Señor, esto se llama al que honra, honra. Y al que respeto, respeto. Debemos nosotros entender de que somos una organización, no digamos lo del mundo, una organización cristiana. Somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo, el cuerpo informa que parte del cuerpo le pica a uno, tiene ganas de rascarse. Así son las cosas. Todo el cuerpo es como una computadora que tenemos en el cerebro que nos enseña todas las manifestaciones, lo que pasa en nuestro cuerpo, dolor en el brazo. Así debemos nosotros informar para un beneficio, un beneficio para nuestra vida. Cuando tocas el caso de José, por eso es que fue bendecido. Hay gente que son irrespetuosa, no respetan a las autoridades superiores. La Biblia dice que la manera que Yanis y Yambes resistieron a Moisés, hay personas que resisten a la verdad. Resistir a la verdad es no aceptar una persona que está en un sitio prominente comparado al de uno. Recuerde que en el día de mañana usted puede estar ocupando ese lugar. Hoy usted, como hijo rebelde y que no quiere obedecer a su papá porque cree que su papá está muy viejo y que su papá está a la antigua, recuerde que en el día de mañana usted también va a ser padre. De tal manera que las informaciones y cuidar el hogar, cuidar la iglesia del Señor, cuidar un trabajo, pues es importante. José lo hacía, informaba de la conducta mala y perversa que hacía en sus hermanos. Por lo tanto, es bueno que como cristianos lo hagamos. La información es muy importante. Fíjese en una empresa, se daña una máquina o se perdió algo y alguien sabe que se perdió algo pero no informa. Debe informar. O se dañó una cosa y si él mismo se le dañó a él en sus manos, diga. No es que voy a dejarla ahí para que culpen a otros. No, no, debo informar. Es importante informar. Son principios sencillos pero que se aplican a la obra del Señor y se aplican a nuestros trabajos. Poder informar. Eso pasa en las radios, en las televisoras, en todos lados, las empresas. De que se dañó una broma, nadie supo, nadie sabe. No, no. Uno debe asumir su responsabilidad y decir, bueno, yo estaba trabajando y se... Entonces, ¿de tú? De repente. O si se le cayó, bueno, se me cayó. ¿Y qué más se va a hacer? No, no podemos matar por eso. Pero qué, pero qué triste es cuando no se informa. Eso crea como una zozobra, un ambiente de sospecha en la empresa, en la obra del Señor. Pero qué bueno cuando hay un ambiente de paz, de armonía y las cosas se informa. Lo hacía José y lo hacían los de Chloe. Informaban a Pablo. Qué bueno. Yo dije que tres principios. Vamos a, si tenemos, vamos a soltar el otro principio. ¿Lo soltamos? Bueno, vamos a soltarnos. El otro principio es que la fidelidad no es compatible con la murmuración. No es compatible con la murmuración. Cuando uno es fiel, uno no anda murmurando. Y murmurar es maldecir en voz baja. Por eso es que Pablo decía a los filipenses, hace todo sin murmuraciones. Qué bueno cuando nosotros hacemos las cosas de corazón. Y eso es fidelidad. Cuando tú haces las cosas de corazón, no quejándote, no murmurando. Ay, me dejaron aquí y esto y lo otro. No, 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 no. Eso no agrada al Señor. Qué bueno cuando somos fieles. Porque el segundo principio es que la fidelidad no es compatible con la murmuración. Por eso la Biblia dice, hace todo sin murmuraciones. Hay un pasaje que citaba el pastor Puerta en estos días, en los matutinos, en este mismo año, donde la Biblia dice que a Cristo el Señor serví y de él recibiré la recompensa de vuestra herencia. Pero ese mismo pasaje dice, y hace las cosas de corazón para el Señor. Y recuerdo que él contaba de un trabajador que construía casas y un día decidió retirarse. Pero el jefe le dijo, mira, un último trabajo. Hazme una casa así, 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 bien bonita. Este, como ya estaba allá, quería retirarse. Entonces, murmurando, no lo hizo de corazón. Bueno, él dijo, voy a hacer esta casa así fea. No la hizo con los materiales que quería el jefe, el dueño. Si no, que la hizo mal. Recuerdo que el hermano contaba esto muy precioso. A mí me llamó mucho la atención de que este hombre, bueno, quizás pensando, si se la hago mal, pues más nunca me va a buscar y eso es lo que yo quiero. Entonces, la hizo mal, pero cuando terminó de hacer el trabajo que iba a entregar las llaves de la casa, el jefe le dijo, son suyas. Esas llaves son suyas. Esa casa la mandé a hacer para usted. Esa es su recompensa. Qué triste, ¿verdad? Y a mí me impactó mucho ese testimonio, ilustración contaba el pastor Puerta, porque uno tiene que hacer las cosas de corazón para el Señor, no sirviendo al ojo. Porque las cosas no hay que hacerlas por hacerlas, porque por hacer las cosas no se trata solamente de hacer. Se trata de hacer, pero de corazón. Porque por hacer, hasta los animales hacen. Los perros los enseñan a hacer y hacen. Los monos los enseñan a hacer y hacen. Entonces, aquí no es que yo hago la obra de Dios o yo hago esto, yo hago aquello. No se trata solamente de hacer. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo de corazón. No es así, hermano evangelista, nuestro hermano Levi García. Bueno, yo creo que lo que usted está hablando viene de parte de Dios. ¿Por qué viene de parte de Dios? Porque la murmuración no es del Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en esta mañana es que, recuérdese que el texto que Dios citó a través de usted en Corintio, capítulo 4, lo dice que requiere. Y a mí me llama mucho la atención en segunda de Timoteo, corrijo, sí, primera de Timoteo, corrijo, capítulo 6, verso 14, que dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mencionar esto? Porque nosotros tenemos un objetivo en este camino, es llegar al reino de los cielos. Y cuando yo llego a este camino, yo sé que yo vengo con ejemplo de Cristo. Jesucristo dijo que Él no venía que le sirvieran, sino a servir. Pero fíjese la categoría y la posición de Cristo, que siendo rico se hizo pobre. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros, cuando vamos a hacer una cosa, no la podemos hacer murmurando, porque ya vemos que ya no hay fidelidad. Porque cuando alguien lo hace sin murmurar, es porque le gusta lo que está haciendo y ama lo que está haciendo. Y aún, cuando no le gustara, lo hace por amor a Dios sin murmuración. Porque Él sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo para agradar a Dios y no haya reprensión. Entonces, una persona que murmure cada vez que se le mande, por ejemplo, yo no sé si usted, Pastor Alí, ha escuchado todo el tiempo a mí, ¿por qué no mandan a otro? Entonces, ese tipo de persona no entiende que Dios lo está honrando y que está perdiendo la bendición. Entonces, yo pienso que es verdad. Yo quiero concluir en esta opinión acá, que Dios nos permita dar, es que en Mateo 12, 37, dice que por tus palabras seréis justificado o por tus palabras seréis condenados. Y hay muchas personas que se condenan y llegan a la reprensión y puede venir Jesucristo, que no sabemos cuándo Cristo va a venir. Puede venir Cristo o se muere y lamentablemente pierde la salvación. He dicho, mi Pastor. Ok, excelente. Y queremos dejar estos principios. Usted que nos está escuchando, esto funciona en la obra de Dios, en la iglesia, y funciona en los trabajos a nivel secular. Y es que la fidelidad tiene un precio y tiene una recompensa. La fidelidad tiene un precio y tiene una recompensa. ¿Cuál fue el precio de la fidelidad de José? El odio de sus hermanos. Dice, sus hermanos lo aborrecían. Y cuando alguien es fiel en una empresa, en un ministerio, pues hay gente que lo va a aborrecer. Muchos, muchos lo van a aborrecer. Pero también la fidelidad tiene una recompensa. Y era que José era amado por su padre Jacón y le hizo una túnica especial. Entonces, vale la pena ser fiel. Y es importante, porque esto es maravilloso. Usted que nos está escuchando, que nos está viendo por la televisión, la fidelidad tiene un precio, pero también tiene una recompensa. Tengo a mi mano izquierda acá al subdirector nacional, nuestro hermano Emilio. Ser subdirector es un trabajo muy grande, porque ser subdirector es estar al frente de una obra tan grande, tan grande como es la obra Luz del Mundo acá en Venezuela. La obra Luz del Mundo es una obra muy, muy grande acá en Venezuela. Y me gustaría escuchar las palabras de nuestro hermano subdirector nacional, el pastor Emilio Pérez. Muchas gracias, hermano Alí. Muchas gracias. Y ante todo, pues, quiero felicitar a nuestra hermana Olfa por esta bendición, esas palmas que puso ahí, hermano. De verdad que se ve ese escenario muy bonito y cambió el rostro. Cambió el rostro de todos los que se sientan ahí. Hermana Olfa, que Dios me la bendiga, que Dios les guarde y recompensa de parte de Dios tendrá. La fidelidad es algo muy grande, mis amados hermanos. Y de verdad que debemos ser fiel a Dios, fiel a Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios siempre ha sido fiel para contigo y para conmigo en todas las cosas. A pesar de todo lo que a veces nosotros cometemos, cometemos errores, fallamos por esto, por el otro, pero Dios es fiel. Ahora, Dios es fiel. Y si Dios es fiel por nosotros, ¿cómo es que nosotros no vamos a ser fiel? Vamos a ser fiel a Él en todas las cosas. Fiel al Señor. Cuando le somos fiel al Señor, no murmuramos lo que estaba hablando el hermano en este momento. En el tiempo de Moisés, María murmuró. Murmuró y bueno, y la murmuración fue fatal. La murmuración es fatal. La murmuración es un pecado. Un pecado como que si usted cometiera un adulterio, como que cometiera una fornicación o otro pecado. Así es la murmuración. La murmuración es tremendo, tremendo, pero nosotros tenemos que ser fieles. Y como decía el hermano hace un momento, que José informaba, no como chisme, sino informaba las cosas malas que estaban ahí. Entonces, es algo especial cuando uno informa, cuando uno conversa, habla, siempre se dice que hablando se entiende las personas. Cuando nosotros hablamos y hablamos, hay entendimiento y nos entendemos unos a los otros. Pero cuando no se habla, no se dice nada, empieza la murmuración. Empieza la murmuración. Y entonces, eso es un pecado terrible. Un pecado terrible. Sin embargo, cuando usted y yo somos fieles a Dios, hablamos, conversamos, entonces no vamos a murmurar, no vamos a decir cosas que no debe ser. ¿Verdad? Porque cuando somos infieles, cuando ustedes y yo, porque somos humanos, usted es de carne y hueso, yo soy de carne y hueso, y el enemigo puede, en un momento de descuido, tanto del uno como del otro, tomar nuestra mente y decir cosas que no debemos decir, ¿Verdad? Decir cosas y soltar por nuestros labios cosas que no se deben hablar. Alabado sea el Señor. Cuando murmuramos, somos infieles a Dios. Somos infieles al Señor. Ahora, la murmuración viene por algo, la murmuración viene porque quizás se vio, se vio alguna persona haciendo lo malo, se vio haciendo algo que no es indebido, como decía el hermano Ali, en una empresa, en la congregación, en la iglesia, ah, que pasaron a ese a cantar, no, a mí no me gusta como ese canta, o no me gusta como él toca esa guitarra, ese teclado, etcétera. Bueno, entonces la murmuración viene, no, que ese hermanito llega demasiado tarde, exactamente viene a tocar cuando, cuando va, cuando empieza el culto. Bueno, para que eso no suceda, murmurar contra esa persona, vamos y hablamos con él. Porque dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, llámalo sola, y háblale, y conversa con él, y entonces así nos evitamos de murmurar contra el hermano, porque es un peligro, hermano, murmurar contra un hermano, porque no sabemos si de pronto ese hermano llegó a tal hora, y no pudo llegar en ese momento, o llegó a la empresa, no llegó a la hora, entonces el jefe, como dice la Biblia aquí, que es necesario que los administradores sean hallados fiel, y los jefes son bien, somos administradores, las personas que están en los cargos, son administradores, llega el obrerito, de pronto llegó tarde, no llegó a la hora y empieza a murmurar, y empieza a decir, no, ¿por qué llegaste tarde? Que el Señor reprenda al diablo, pero no le pregunta, ¿por qué llegó tarde? Sino que lo exhorta así, entonces es preferible que tanto el obrero, o la persona que tenga un cargo en cualquiera, en cualquier empresa, en la iglesia, pregunte, porque preguntando siempre el hermano puerta dice, preguntando se peca menos, ayúdenos a Dios, a que nuestros labios no murmuren, sino que glorifiquen a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Amén, excelente, tu hermano subdirector nacional, buena acotación, muy bueno, bueno, mañana, mañana seguimos con el comentario, mañana vamos a ver, la fidelidad de Mardoqueo, le costó, pero también tuvo una recompensa, y mañana entonces, vemos el tercer principio, de la fidelidad, hoy le dejamos eso, lo comparte usted con sus trabajadores, en la empresa, o lo comparte usted con sus obreros, en la iglesia, el primer principio, informa o expone a los transgresores, el segundo, no es compatible con la murmuración, la fidelidad, el tercero, se lo dejo para que usted esté, muy, muy pendiente, mañana, bien temprano, así que, continuamos con este precioso matutino, hermano Henry Aldana, pastor, Dios le bendiga, estamos contentos, que le parece, cielito, ya estamos listos, entonces, ahora con la lección, que nos corresponde ahora, recuerde que estamos en estudio, el libro de los hechos, vamos a comenzar la lectura, del versículo 47, del capítulo 13, versículo 47, hasta el 52, luego entramos al capítulo 14, y leemos hasta el versículo 15, o sea, leemos hechos 13, del 47, al 52, y 14, del 1 al 15, ¿estás listo? acompáñame, porque vamos ahí, caminando, atrás de la escritura, escudriñando, como dice, nuestro señor, escudriñar las escrituras, todo listo, con su biblia abierta, los que van en el taxi, presten atención a la palabra, y dice así, bajo la autoridad del padre, la del hijo, y la del espíritu santo, y decimos, y decimos, dice así, porque así nos ha mandado el señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin, de que seas para salvación, hasta lo último de la tierra, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, y glorificaban la palabra del señor, y creyeron todo lo que estaba ordenado, para vida eterna, y la palabra del señor, se difundía, por toda aquella, provincia, pero los judíos, instigaron a mujeres, piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución, contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, ellos entonces, sacudiendo contra ellos, el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos, estaban llenos de gozo, y del espíritu santo, aconteció en Iconio, que entraron juntos, en la sinagoga, de los judíos, y hablaron de tal manera, que creyó, una gran multitud de judíos, y asimismo, de griegos, malos judíos, que no creían, excitaron, y corrompieron, los ánimos, de los gentiles, contra los hermanos, por tanto, se detuvieron allí, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el señor, el cual, daba testimonio, a la palabra de su gracia, concediendo, que se hiciesen, por la mano de ellos, señales, y prodigios, y la gente de la ciudad, estaba dividida, uno estaba con los judíos, y otro con los apóstoles, pero cuando los judíos, y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron, a afrentarlos, y a pedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, y Derbe, ciudades de Liconía, y a toda la región, circunvecina, y allí, predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra, estaba sentado, imposibilitado, en los pies, cojo de nacimiento, que jamás, habían dado, este, o yo, hablar a Pablo, el cual, fijando en él, sus ojos, y viendo que tenía fe, para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho, sobre tus pies, y él saltó, y anduvo, entonces la gente, visto lo que Pablo, había hecho, alzó la voz, diciendo, en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombre, han descendido, a nosotros, y a Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que, llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo, estaba frente a la ciudad, trajo toros y guilnardas, delante de la puerta, y juntamente, con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios, y diciendo, los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron, entre la multitud, dando voces, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estos? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciemos que de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mal, el mar, y todo lo que en ellos hay. Amén. Acompáñame en oración, porque viene la explicación de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el alto honor que nos da, Señor, de poder leer tu palabra, a través de estos canales de televisión, y las cientos de emisoras, que están retransmitiendo estos matutinos. Toma los labios de nuestro hermano, el pastor Aliure, para la explicación de la misma, igualmente de los pastores, y que la palabra, de su fruto, a ciento por uno. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Poderosa palabra, la que hemos leído, lo que acabamos de leer. Estamos en Hechos, capítulo 13, del verso 47 en adelante. El verso 47 dice, Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ayer oíamos este texto, muy magistralmente, lo explicó nuestro hermano, Carlos Campaña, y entendimos muy claro, y usted debe entender muy claro, de que la salvación, no está limitada. La salvación es para todos. Y aquí dice, a fin de que seas, para salvación, hasta lo último de la tierra. Cristo, es la salvación, para todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Por eso es que el mandato del Señor fue, me seréis testigo, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, y hasta lo último de la tierra. La salvación no está limitada, no son 144 mil los que se van a salvar, ni son solamente judíos los que se van a salvar. La salvación es para todos, está disponible para todos. Para todos es el mensaje. Si la salvación fuera solamente para algunos, que fue predestinada, entonces Cristo no hubiese muerto por todos. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo por todos murió. Y si la salvación no fuera para todos, jamás el Señor hubiese dicho a sus discípulos, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio, a todas criaturas. Fíjese que no dice a un grupo en especial, a toda criatura. Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Pero el mensaje es para toda criatura. No es solamente para los judíos, ni es solamente para los gentiles. No, no, es para toda criatura. No es que solamente para los pobres, y para los ricos no está el mensaje. No, el mensaje es para todos. Cristo por todos murió. Y es muy importante resaltar esto, porque hay quienes piensan que solamente se van a salvar los que están predestinados. Yo quiero decirte que no. La Biblia dice que oremos por todos los hombres, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por eso el apóstol Pedro dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Por qué unos se salvan y otros no? Porque esto depende de la respuesta suya al mensaje. Es un solo mensaje. El mismo mensaje que le dieron a los judíos, Pablo y Bernabé, se lo están dando a los gentiles. Ahora, la respuesta al mismo mensaje depende del que está escuchando, del que está oyendo. Yo quiero comparar algo acá muy importante, porque si nosotros miramos el capítulo 13, versículo 45, 13, 45, cuando ellos le predicaron aquí a este grupo de judíos, dice el verso 45, pero viendo los judíos, la musedumbre, ¿qué pasó? Número uno, se llenaron de celos. Número dos, rebatían lo que Pablo decía. Número tres, contradiciendo. Número cuatro, blafemando. Y si llegamos al capítulo, al verso 46, entonces Pablo y Bernabé habían, hablaban con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se, que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. Número cinco, la desecharon. Fíjense, las cinco cosas que ellos hicieron con el mensaje que llevó Pablo y Bernabé. Ahora miremos el verso 48, vamos a ver entonces las cosas que hicieron los gentiles ante el mensaje que Pablo y Bernabé están dando. Un mismo mensaje a los judíos, un mismo mensaje a los gentiles. Vimos cómo respondieron los judíos, ahora miremos cómo respondieron los gentiles, algunos gentiles, porque no eran todos los gentiles. Miremos cómo respondieron. Verso 48, los gentiles oyendo esto, número uno, oyeron. Número dos, se regocijaba. regocijaba. Número tres, glorificaban la palabra del Señor. Número cuatro, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjense cómo respondieron los judíos y cómo respondieron los gentiles. Entonces, un mismo mensaje y esto es una enseñanza para el pastor, para el evangelista, el predicador. A veces nosotros nos complicamos mucho la cabeza porque allá me recibieron y aquí no me recibieron. El Señor nos mandó a predicar a toda criatura, nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Nuestro compromiso o nuestra misión es llevar el mensaje, exponer el mensaje, dar la palabra, responder. Eso depende de los que están escuchando. Vimos que los judíos rechazaron, dice, contradecían, blasfemaban, contradecían, rebatían, pero los gentiles entonces se regocijaban, glorificaban, creyeron, creyeron y dice aquí todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amados hermanos, amados amigos que están escuchando el mismo mensaje, ¿cuál fue el resultado? Unos lo recibieron y otros lo rechazaron. ¿Tú qué harás con el mensaje del Señor? ¿Lo recibes o lo rechazas? Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero es importante detenernos aquí en el 48 que dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es muy importante resaltar esto porque algunos cuando leen este pasaje dicen, bueno, se van a salvar los que están ordenados para salvarse, los que Dios predestinó. Si Dios hubiese predestinado a algunos para ser salvos, Cristo no hubiese muerto por todos, hubiese muerto por algunos. Si Dios hubiese predestinado solamente a algunos, entonces Cristo hubiese dicho, prediquen en tal lugar solamente. Pero la Biblia dice, a toda criatura. Cristo por todos muere. El mensaje a toda criatura, el mensaje a toda nación. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pablo dice que oremos por todos los hombres porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, todos estos versículos tiran por tierra eso que algunos creen que solamente los que Dios escogió o solamente los que Dios predestinó. Aquí la palabra ordenar para vida eterna es las personas que escucharon ordenaron su vida. La palabra ordenar aquí es la palabra señalar o la palabra disposición. Se escuchó el mensaje y solamente los que dispusieron su corazón y recibieron esos alcanzaron vida eterna. Encontramos entonces que ellos seguían predicando y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dice el verso 50 pero los judíos estos judíos los que no creían porque había judíos que creyeron pero había judíos que no creyeron había gentiles que creyeron y había gentiles que no creyeron dice pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Decíamos la semana pasada que el crecimiento trae persecución y la persecución trae más crecimiento mientras más los oprimían más se multiplicaba. Ahora estos judíos como no podían meterse en problemas haciéndolo públicamente o abiertamente de cara ellos no podían enfrentar a Pablo de esa forma echarlo fuera y expulsarlo de allí entonces usaron a las mujeres se dice que no hay nada más terrible que un poco de mujeres alborotadas formando y parece que estos judíos aplicaron esa estrategia dice instigaron a mujeres piadosas y distinguidas no eran cualquier mujer piadosas y distinguidas y también usaron a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabéz y los expulsaron de sus límites los sacaron de allí verso 51 ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies me llama la atención que Jesús Jesucristo en su ministerio fue el que enseñó que donde no les recibieran sacudieran el polvo de los pies bueno Pablo y Bernabéz no estuvieron cuando Jesús dio esa enseñanza puede ser que que los demás apóstoles le transmitieron lo mismo como también el apóstol Pablo dice que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado y también hay un pasaje donde Pablo dice que conforme las palabras que el Señor Jesucristo dijo entonces hay cosas que Pablo recibió por revelación directa de Dios lo cierto es que ellos están haciendo aquí lo que Jesús enseñó sacudieron contra ellos el polvo de su pie y llegaron a Iconio verso 52 muy importante dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo a veces comenzamos una campaña y la gente nos rechaza y salimos casi descarriados de la campaña no queremos predicar más porque nos rechazaron esta gente hermano que impresionante y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo hay gente que se les va la unción se les va el fuego se les va la bendición cuando son rechazados mire unos van a recibir otros no nos van a recibir nuestro trabajo seguir predicando y seguir gozoso por estar realizando la obra del Señor no es así hermano evangelista nuestro hermano Leví García hermano Leví que te da el Señor bueno claro que así es pastor alíuri sí señor me llama mucho la atención ese versículo 50 porque el diablo no va a tomar a tontos va a tomar gente que realmente puedan ser visto y escuchado y tomaron estas mujeres que realmente eran distinguidas y piadosas para hacerle la vida imposible aquí no me satanás no importa lo que te quiere interesar a ti ahora es que si Dios está contigo quien contra nosotros eso es lo que dice la escritura y es lo que nosotros siempre hablamos romano 828 que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y ese versículo 51 dice que ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a iconio ellos no se amedrentaron ellos se quedaron tranquilos ellos siguieron predicando la palabra si no se entregaron aquí se van a entregar allá lo que sé que yo hago el trabajo en el nombre del Señor así es que estamos tan claros que nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado no podemos poner excusa la excusa está de más versículo 52 y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo donde estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo cuando ellos llegaron a iconio ellos aprendieron la enseñanza aprendieron la palabra que se le había dado y como aprendieron la palabra que se le había dado obedecieron así comenzamos hablando la obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret así es que así es que ya viendo dos dos puntos importantes estamos viendo dos puntos importantes acá y esos dos puntos importantes los tenemos que ver pasamos ahora al último punto y es que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo bueno eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer en la dificultad pedir al Espíritu Santo que nos llene y que nos ayude y que cuando lleguemos a donde no nos quieran amén y donde nos quieran amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios